Es una de las siluetas que ha marcado a este 2023. Un modelo que desde hace algunos meses está teniendo mucho más protagonismo en el juego de las zapatillas. Y de hecho, en casi todo el mundo se ha vuelto a poner de moda. Con más lanzamientos, nuevos materiales y colaborando con un montón de tiendas. Y es justamente ese modelo el que traemos hoy. Estamos hablando de las adidas Zamba. Una silueta que ha sabido reinventarse y que se ha vuelto a poner en las vitrinas de muchas tiendas alrededor del mundo. Pero la marca de las tres bandas también tiene otras líneas que nos sorprenden con cada edición que sacan. Nos referimos a una de sus líneas más premium y que se enfocan en darnos pares con otra visión de estilo. Y justamente tomaron a este modelo Zamba para colaborar con seis tiendas alrededor del mundo. Y hoy en Deambulando les traemos dos pares de esta colección que colaboran con dos de nuestras tiendas favoritas. Y que son una de las más reconocidas. Así que quédate en este capítulo especial del canal para revisar las adidas Zamba por Sneaker Politics y Extra Butter. Uno de los modelos que en los últimos meses ha tenido un despunte brutal en ventas y en las vitrinas de la marca alemana Adidas son a Zamba. Un modelo que siempre estuvo en los escaparates pero sin tanta luz. O sea, que es una silueta que siempre veremos. Y aunque se ha puesto de moda, estoy seguro que muchos se han hartado de verlas incluso por todas partes. Pero hay una línea especial que también busca darnos ediciones con harta calidad, como es las Consortium. Línea que busca trabajar de la mano con retailers seleccionadas por su trabajo creativo. Y este año nos sorprendió chambeando con seis tiendas por todo el mundo. Y hoy les traemos dos de ellas. La primera es la tienda Sneaker Politics, fundada en el 2006 por Derek Curry. Un brother que empezaría a chambear en tiendas de Tabas en Lafayette. Y a partir de ahí, tendría la idea de abrir su propia tienda de zapatillas. Pero sin antes hacer una pequeña investigación para saber de primera mano qué es lo que quería la gente. Y justamente se dio cuenta que a un montón de gente le gustaba una combinación entre lo retro, lo vintage y lo moderno. Y a partir de ahí, Sneaker Politics rescata esa esencia. Y con esta línea Consortium, la retailer regresa en el tiempo para tomar los looks vintage deportivos de los 70s y 80s. Poniendo sobre la samba los mejores materiales y colores. Porque una de las cosas que siempre busca hacer Politics con sus colaboraciones o ediciones, es tener una gran conceptualización. Y claro, grandes materiales. Pero esta edición llamada Luxury Sports, deporte lujoso, es una combinación de ambos mundos. Es lo que hace recontra paja a esta samba. Desde materiales atinados, de ambos a premium y colores que se inspiran en los uniformes retro deportivos. Que evocan a los Juegos Olímpicos. El Sneaker Politics es una de esas retailers que debemos seguir bien de cerca. Porque siempre trata de dar a sus clientes lo mejor de lo mejor. Y con esta edición con las Consortium, la verdad que es una de las mejores de las seis. Pero otra de las ediciones que más nos vacilaron, también viene de Estados Unidos. Y con un conceptazo, que nos vacila un montón. Y en especial a los cinéfilos. Se trata de Extra Baller. Nuevamente, una tienda con una temática de las que más nos vacila. El cine. Nacida en el 2007, con la idea de combinar el séptimo arte, la moda y la cultura. Hoy por hoy, y es una boutique en Nueva York. Como una marca independiente. Pero lo más baja de Extra Baller, es que la temática de cine no solo se ve en el nombre. Sino en toda la experiencia en su tienda. Ambientada como un cine antiguo. Y que se ha convertido en un referente mundial en la moda y prendas de primer nivel. Y fiera al estilo de este retailer gringa. Esta edición de la samba fue el mejor pretexto para entregarnos un par alucinante. Inspirada en una de nuestras películas favoritas, como la brasileña Ciudad de Dios. Y si no la han visto gente, tienen que. Porque la verdad es muy chévere. Esta pela cuenta las diferentes historias dentro de una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro. Con personajes para todos los gustos. Desde el clásico que quiere salir de este mundo. Los traficantes de drogas. Cómo crecen los niños dentro de este mundo de violencia. Y claro, el amor. Esta pela estrenada en el 2002 y dirigida por Fernando Meireles. Es un claro ejemplo de cuando se quiere plasmar la realidad de un barrio en un país o una película. Premiada en un montón de festivales. Ciudad de Dios creo que es una de las grandes pelas latinoamericanas que marcó el cine por esta región. Y ahora Extra Butter se inspira en ella. Para darnos uno de los pares para mí más chéveres de toda la colección. Y no solamente por los materiales y colores que se han puesto aquí. Sino porque prácticamente ponen a la Ciudad de Dios en esta samba. Y eso es tener un poquito de Brasil y de la película en los pies. Así que acompáñenos en este video de Deambulando. A revisar dos de los pares de la colección Consortium Cup. De las adidas Samba por Sneaker Politics y Extra Butter. Todas las cajas de esta edición de la Samba Consortium Cup vendrán en esta presentación de lujo. Es decir, con una construcción en caja de madera cubierta en tono blanco hueso. Recontra minimalista y elegante. Como suelen ser las presentaciones de esta línea. En el centro de la tapa se dejará ver el logo de Consortium en tono gris. Y donde podremos ver la imagen que representa la unión y respeto. Y son dos manos apretándose mutuamente. Y alrededor, dos anillos con el texto Consortium Cup. Todas las caras serán las mismas. Es decir, en madera blanca. Salvo por la base de esta presentación. Donde se ha plasmado el mensaje de esta línea especial. Y que es algo que siempre manejan con sus colaboradores. Y aquí leeremos The Respect is Mutual. El respeto es mutuo. En la zona frontal, veremos el sticker de información de esta edición. En este caso, Politix y Extra Butter. Por la cara posterior, también notaremos otro detalle. Y será un sticker o certificado de autenticidad. Junto con un sello holográfico con el logo de la línea Consortium. El sistema de apertura es central. Funcionando como una caja sólida. Pero que solo se tiene que deslizar para abrirla. Y de hecho, esto está paja porque protegerá al par de todo. Por dentro, el papel que las cubre se presentará en blanco. Con los logos de las marcas que chambean en esta edición. El trifolio de Adidas y la de Consortium Cup. El primer par que revisaremos será el de Politix. Con una construcción en colores y materiales recontra bien chambeados. Y como les contamos antes, se inspiran en la ropa deportiva retro. Con un empeine en una combinación de materiales. Toda la puntera tendrá gamusa premium de color azul marino. Y todo lo demás será una tela satinada del mismo color. Pero un poco más claro. Y recontra brillosa, como es este material. Este tono azul será uno de los más importantes de toda la paleta de colores de esta zampa por Politix. Porque de aquí se amalgaman los demás. Los pasadores se mantendrán con el mismo tono. O sea, azul y planos. Para darnos un gran ajuste. Además, el detalle de las puntas es que vendrán con un forrado contrastante. Pero si lo ven bien, tendrán un acabado un tanto brilloso. Que los hace resaltar un poco más. Pero al ser una edición especial, claro que vendrán con pasadores extras. Y no solamente tendremos uno, sino tres. Para que los puedas combinar más a tu estilo. Y cada uno de ellos se tomarán de los pantones de los uniformes vintage. Como uno verde con las puntas amarillas. Otro en crema con las puntas rojas. Y finalmente, unas amarillas con las puntas en gris oscuro. O sea, gente, todo un mundo retro runner recontra paja. Los silets o agujeros serán los clásicos. Perforados y redondos. Con siete a cada lado. Pero aquí también tendremos otro detalle. Y será un agujero extra. Pero ahora será metálico. Y con la inscripción de la línea consortium en todo alrededor. Que nos dará una opción más de ajuste. Pero colgando de uno de ellos tendremos un tag de goma. Con el logo de esta línea especial. Y que vimos en la tapa de la caja. O sea, el de consortium cup. En colores negros y grises. Con una cadena metálica. Más y más detalles geniales de este par. La lengüeta será una de las secciones más chéveres y diferentes de esta edición. Porque tendremos toda una base hecha en gambusa peluda de color verde. Y que hace un contraste genial con el azul de los pasadores. Y la base de los silets. Como les repetimos gente. La línea consortium siempre nos va a entregar la máxima calidad de materiales en sus trabajos. Además por encima se ha colocado el estampado del parche con el logo de Politis con fondo blanco. Y la tipografía en rojo. Pero si le damos la vuelta gente. Notaremos que se ha mantenido el mismo pantone. Es decir, el verde. Pero ahora el material cambia. Y se ha puesto un cuero verde recontra suave para la comodidad. Dos excelentes materiales para esta sección. Además el logo también cambia por el trifolio de adidas. Y este mismo juego de logos lo encontraremos en el otro par. Donde primero veremos el de adidas y por dentro el de politics. Los laterales nos seguirán metiendo en todos los colores retro runner de los 70s y 80s. Con un fondo hecho enteramente en tela satinada de color azul brilloso. Que como el mismo concepto nos dice. Le da un toque de lujo a esta zamba. Por sobre encima de este acabado satinado. Encontraremos las tres bandas dentadas de adidas. Con otro de los colores que contrastan genial. Y será un cuero rojo de primera calidad. Que rompe con todo el mar azul de la gamusa de la puntera. Y el satinado de la base. Otro detalle que encontraremos aquí. Es que donde normalmente encontraríamos el nombre del modelo samba. Ha sido reemplazado por el de la tienda politics. Con ese acabado dorado que tanto nos vacila. La media suela y la suela también cambiarán en esta edición. Porque tendrán un acabado un tanto transparente. Y con el clásico formato de la zamba. O sea con un tacto rugoso y lineal. Mientras que en la suela encontraremos las formas simétricas y rondeadas para la punta. Y para darnos más agarre y pasar al talón con pliegues hasta la base. Todo con el mismo acabado transparente de goma. El talón será una combinación de materiales premium. Con un cuero rojo en la parte superior de alta calidad y suave al tacto. Mientras que bajando veremos toda la base de tela satinada azul. Solo separada por una línea con el mismo cuero rojo de la parte superior. El interior será un golpe de materiales y colores que no esperabas. Porque aquí se ha puesto un tramado y tela suave tipo leopardo. Que se toman de las prendas de lujo de las décadas de los 70s, 80s e incluso de los 90s. Recuerden que este par combina ambos mundos. La deportividad y el lujo. Así que este es un toque diferente que se pone aquí. Pero siempre con un propósito. Y tal cual como si fuera un abrigo de piel. La plantilla nos seguirá presentando el lujo con este acabado tipo leopardo por toda la superficie. Recordándonos que lo premium y lo deportivo pueden convivir en un par. Toda la plantilla tendrá esta tela super suave. Y al final de todo encontraremos los logos de las marcas. En este caso el de politics y la línea consortium. Pero con otro detalle. Y es que se presentan en goma super delgada. El segundo par será uno de nuestros favoritos. Porque como ya les contamos. Se inspiran en la pela ciudad de Dios. Y que en este par se ha tratado de poner el contraste. Entre los colores de las playas de río de janeiro. Versus la naturaleza un tanto maltratada de las calles de las favelas. Y para eso empezamos a notar que el empeine ya nos va metiendo en estos colores de las playas. Con una puntera hecha con una gamosa peluda de color turquesa. O como la marca lo llama. Lavanda vintage. Pero acompañado por ese tono encontraremos también un cuero premium. Pero con un acabado agretado. Que nos parece genial. Porque justamente hace ese juego entre mar y concreto. Que bien podemos notar en la película. Y desde aquí ya podemos notar la calidad de esta samba por extra butter. Los pasadores nos transportarán a los cielos claros de río de janeiro. Con un tono super sutil. O sea un tanto crema super suave. También planos y tejidos. Pero con la diferencia que en la punta contará con un forrado plastificado. Con el nombre de la retailer extra butter. Además vendrá con más pasadores. Pero ahora solamente serán dos. Unos amarillos banano. Que es el color oficial de esta samba. Así como unos grises o casi casi verde neblina. Que contrastan genial con el par. Los agujeros tendrán la misma construcción. Es decir perforados y redondos. Con el agujero extra metálico. Donde veremos la tipografía de las consortium alrededor. Al igual que el tag de goma. Con el logo de esta línea. Y que fácil podemos guardar en nuestro llavero o mochila. Pero pasando a la lengüeta. Es donde encontraremos la máxima calidad que hemos podido ver en algunos pares. Y será un notebook premium de color amarillo super sutil. O mejor dicho algo mate. Que se inspiran en los atardeceres tanto de la playa como de las favelas de río. Aquí vivirán estampados el trifolio de adidas en tono negro. Este será uno de los mejores materiales que encontraremos dentro de las seis colecciones. En el otro par. Veremos el logo de la tienda extra butter. También en negro. Los laterales también nos presentarán más detalles. Porque el fondo cuenta con el cuero premium agrietado en tono verde agua. Tomadas de las playas de río. Sumergiéndonos en lo chévere de su ciudad. Aquí las tres bandas tendrán un cambio. Y estarán tejidas en zig zag. Con un tono un poco más oscuro. Y por la cara interna se cambiará a un cuero premium. Con el color turquesa. Que nos parece súper paja. Y que resalta dentro de todo el fondo. Pero otro detallazo que encontraremos aquí. Será en la zona del talón. Porque aquí se ha puesto el bordado que nos mete de lleno al sol y las playas de río. Con el logo de extra butter en tela verde. Con un sobrelineado en amarillo. Y el sol detrás. Dejándonos una postal del país carioca lleno de sol y calor. Un detallazo de esta zamba. La media suela y la suela tendrán la misma construcción. Manteniéndola a textura. Pero el tono cambia. Aún no más oscuro. Una goma de color marrón. Y también con algo de transparencia. Formatos simétricos y redondeados en la suela. Nos meten de lleno a la clásica silueta de la zamba. El talón sigue con la combinación de materiales premium. O sea con la parte superior en nobu camarillo. Y la base del cuero agrietado. Con la división en tono gris. La verdad gente uno de los pares con los mejores materiales de este lanzamiento. El interior sigue contando con más cuero suave para tener la máxima comodidad. Y con el mismo color amarillo de la lengüeta. Pero si pensabas que los detalles quedaban ahí. Pues en la plantilla. La tienda extra butter nos darán el feeling a los cinéfilos. Porque aquí se ha puesto toda la gráfica. O mejor dicho el formato del borde de las playas de Copacabana. Con esas clásicas mayólicas ondeadas. Formando mosaicos. Que son los más reconocibles de la ciudad. Y prácticamente es casi casi como pisar por un momento un poco de las playas de Brasil. Y terminando los logos de Consortium y Extra Butter. Buenazo. Y bueno gente creo que a estas alturas casi todos sabemos que la marca de las tres bandas. Siempre trata de darnos alguito más con alguna de sus ediciones. Y en especial con esta línea Consortium. Y bueno sí, sí, sí gente. Como todos sabemos las Zambas se han puesto de moda hace algunos meses. Y las hemos visto por casi todos lados. Pero también hay que reconocer gente que hay otras ediciones de las Zambas. Como estas Consortium. Que trata de darnos la mejor calidad posible. Y no solamente porque colaboran con tiendas o retailers del extranjero recontra reconocidas. Sino porque en este caso por ejemplo las Sneakers Politics se inspiran en todo el outfit de los 90's. Y la edición con Extra Butter se inspiran en una de nuestras películas favoritas como Ciudad de Dios. Y bueno gente, sí, sabemos que las Zambas se han puesto de moda. Pero estas ediciones nos parecen súper chéveres porque están recontra bien conceptualizadas. Y aquí gente les hemos traído dos pares de toda la colección. Que son en realidad seis pares que colaboran con otras tiendas alrededor del mundo. Y cada una de ellas con su estilo propio. Estas Adidas Consortium Zamba por Sneaker Politics y Extra Butter. Así como las demás colecciones con otras tiendas. Las puedes encontrar en diferentes retailers alrededor del mundo. Con un precio base de 160 dólares para arriba. Sin gastos de envío. Muchas gracias por este episodio de Deambulando. No olviden suscribirse al canal. Activar la campana de notificaciones. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si te gustó a ambos pares darle un like y compartirlo con todos sus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!